La industria de hoy en día requiere habilidades más allá del conocimiento tradicional. Los estudiantes que se gradúan con métodos de ingeniería no suelen tener conocimientos con procesos más avanzados como gemelos virtuales, simulación o simplemente el diseño. Como profesor, como educador, tú tienes las claves para ayudar a tus alumnos a que estén en el mercado, aunque sabemos la problemática de esta enseñanza remota. Somos conscientes de ello y tenemos la solución perfecta, la plataforma 3D Experience. Esto os va a facilitar la colaboración entre profesores y estudiantes y poder intercambiar tareas rápidamente y acceder a la información desde cualquier lugar y cualquier dispositivo en un entorno seguro. ¿Listos para formar a los alumnos del futuro? Llámame y te ayudaré a conseguirlo. Gracias. Gracias. Gracias.